Estamos prácticamente en las 10 de la mañana y queremos abordar otros temas bien distintos. Dejamos de lado la campaña electoral y queremos hablarle de este libro, Abus, que es la distancia. Una propuesta muy linda que pretende ser interactiva entre los abuelos, entre las familias, entre esos niños que muchas veces tienen que mantener esas distancias con sus abuelos y estamos con el autor. Hay mucho para abordar también de esta organización sin fines de lucro para aquellos abuelos que no pueden reunirse con sus nietos y esto es parte de la estrategia que se está elaborando. Vamos a darle los buenos días a Alberto Graetz, escritor de este libro, autor. Además hay un equipo detrás, en la parte de ilustración, en la parte de corrección, del texto. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, atraviesa una historia personal. Sí, sin duda es mi historia de vida. De la realidad de muchos uruguayos. De muchos. Que por diferentes circunstancias han tenido que emigrar, ya no es solo esos padres que se distancian de sus hijos sino también cuando esos hijos empiezan a crear su familia, en este caso en Alemania, y que tienen sus nietos. Y que ese amigo con Alas termina siendo quien los reúne cada tanto. Exacto. ¿De qué va un poco esta historia? ¿Qué podemos informar sin espolear mucho el texto? Esto se basa en una historia personal, la experiencia de tener una hija y nietos viviendo en Berlín, un océano de por medio, 12.000 kilómetros a recorrer, y bueno, un poco lo que tú decís. Hay esa distancia que de alguna forma hay que tramitarla, hay que llevarla día a día. Y lo que parece ser algo un tanto dramático, con el tiempo hay que buscar la forma de que se maneje con amor, con ternura y hasta con humor. Entonces, bueno, el libro trata eso, ¿no? Parte de la partida de esa hija, de su casamiento, del nacimiento de los nietos. ¿Y por qué a través de un libro, Alberto? Bueno, el libro surge, en realidad, esto surge en el 2020 con la pandemia. No, la idea no era un libro, simplemente con la pandemia, con la soledad, el miedo, el miedo a la soledad y la distancia, hizo que me sentara a escribir como tantas veces me sentaba hace más de 50 o 60 años a escribirle a mi novia, que hoy es mi señora, y bueno, eran cartas que terminaban, en general, en un cajón, guardadas. Entonces, avanzando, pensé que estaba escribiendo acerca de algo que había modificado mi vida, de una experiencia muy fuerte. Entonces, ¿por qué ser tan egoísta de guardarlo en un cajón? A eso, sumándole que hay una cantidad de gente que estaba viviendo la misma experiencia, todos tenemos algún vecino, conocido, familiar, que tiene hijos y nietos en el exterior. Ahí surgió la idea de decir, bueno, voy a avanzar, ¿por qué no hacer un libro de esto? Y bueno, me llevó cuatro años. Alberto, ¿y esto pasa a ser un aliado fundamental? Absolutamente, porque el avión del cual... Porque hablabas de las cartas de otra época, ¿no? Exacto. Con el tiempo que demanda, llevarla al correo, que llegue al destinatario, que la pueda leer la respuesta de nuevo. Bueno, el celular ha sido un aliado para esas familias que tienen que mantener la distancia, el vínculo y la comunidad. ¿Noticias que se dan por acá? Sí, yo creo que es uno de los puntos altos en los que la tecnología nos ayuda, ¿no? Si bien en otros puede ser negativo, pero en este caso ha sido un aliado y es un aliado muy importante. Porque el avión ese que va y vuelve, que cuando va a reunir a la familia tiene cara... Va con una sonrisa. Una sonrisa. Y cuando vuelve, vuelve con cara triste. Es amigo de algunos abuelos, no de todos. Pero la pantalla está siempre ahí. Mal que bien alguien pueda acceder a una pantallita de celular, de iPad, en fin, de un notebook. Y está siempre ahí, siempre nos une. Tiene nietos, abuelos, hijos, a diferencia de ese avión que va y viene, ¿no? Entonces, claro, el celular pasó... A ver, hoy los jóvenes andan borrando fronteras, andan por todo el mundo. Tal cual. Se casan, tienen nietos, arman su familia. Y nosotros los padres nos convertimos en abuelos mirando una ecografía en un celular. Esa es la realidad, entonces... Alberto, contanos un poquito de esta fundación Sin Fines de Lucro que tanto tiene que ver con el libro, con poder colaborar con esas familias que tal vez no cuentan con esos recursos y que este libro va a ser fundamental para colaborar con esa causa. Así es. Cuando yo terminé de escritura me hice una pregunta. ¿Qué me dejó escribir? Y me di cuenta que escribiendo libros y quedándome tranquilo con mi conciencia no alcanzaba. Entonces, entendí que había que dar un paso más. Y ese paso más fue juntarme con algunos amigos, algunos conocidos y formar esta asociación que es Sin Fines de Lucro que se llama Abuelos y Nietos Juntos cuyo objetivo fundamental es acercar a los abuelos y a los nietos que viven en países distintos de alguna forma. Tratando de, obviamente, que todo esto requiere juntar fondos, tener sponsors, con la venta de los libros... Mucho no da... Nada, prácticamente. Y, bueno, la idea es regalarles una semana a algunos abuelos, abuelos que tienen problemas, que tienen, digamos, dificultades en los recursos económicos, regalarles una semana, un pasaje, como en esta día, para que puedan juntarse con sus nietos. ¿Te permitió encontrar una realidad que tal vez no la tenías tan presente, de la cantidad de abuelos que no tienen la posibilidad de ver a sus nietos en el exterior? Claramente. Me enteré, por ejemplo, buscando e investigando que hay 525.000 uruguayos viviendo en el exterior en este momento. Estamos hablando de... Sí, sí, famoso departamento 20. Un 17% de la población de Uruguay. Y muchos de ellos mantienen lazos con sus familias en Uruguay. Y muchos de ellos tienen dificultades económicas. Entonces, bueno, es un gran número de abuelos que viven en Uruguay, nietos que están en el exterior, que de alguna forma estaría muy bueno poder juntarlos. Seguramente esto no va a resolver prácticamente nada. Deberían de haber políticas de Estado. En la mayoría de los países sucede esto. Pero, bueno, si podemos regalarle una sonrisa durante una semana, aunque sea a dos abuelos... Alberto, en ese sentido... Claro, no movés la aguja en lo general, pero sí para el caso particular le cambias la vida. Claro, es un 100%. Alberto, ¿y cuántas personas se han acercado a partir de esta iniciativa? Y si ya tuvieron la oportunidad de acercar a abuelos y nietos. No, porque estos libros salieron el 9 de octubre, o sea, estamos hablando de 20 días atrás. La asociación está en formación y tenemos que buscar la forma de acercarnos a esos abuelos. Seguramente va a ser... Bueno, esta es una oportunidad y ahí están las vías de comunicación. Bueno, bárbaro. Y desde ya muy agradecido. Pero la forma de que los abuelos se enteren, a través del Banco de Previsión Social, Habitat, las redes de cobranza... Pero bueno, estamos en un momento un poco crítico del punto de vista del cambio de gobierno y bueno, hay cosas que no las podemos hacer ahora. Pero si consultas llegan. Sí, sí, claro. Sí, sí, eso sin duda. Lo importante es que lleguen consultas con espónsores que puedan, ¿no? Bueno, ese es el punto. Poner algunas cositas. Ese es el punto. Porque las ganas están, la voluntad está, los libros están. Falta generar un ámbito de concientización de algunos espónsores que puedan aportar. Que tampoco estamos hablando de cifras tan importantes. Pero por lo menos para dar el puntapié inicial y arrancar con esta idea. ¿Hay alguna historia que te haya llegado a lo más profundo? Bueno, de los que empiezan a acercarse, tal vez abuelos que no conocen a sus nietos, que ya son adolescentes, hijos que hace mucho tiempo que están en el exterior, que no se han podido reunir. Ahí hay, por llamarle de alguna forma, un segundo libro que se llama Super Kika y sus ayudantes, dos puntos, la misión, en donde se mencionan algunos ejemplos de esas distancias que se dan. Y bueno, de una señora de 84 años que el hijo le mandó un pasaje para que fuera el cumpleaños de 15 de su nieta, que no la conoce físicamente, por ejemplo. Entonces sí, hay historias muy conmuevedoras. Debe de haber abuelos que ni siquiera se han subido a un avión. Bueno, en este caso, ni siquiera saben lo que es un avión, subirse a un avión, tener esa experiencia. Y mucho menos conocen a sus nietos por esa pantallita. Entonces creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Y bueno, creo que la suma de la gente aporta. Alberto, queremos agradecerte por haber venido, felicitarte por el trabajo y sobre todo imagino que tantos abuelos deben estar agradecidos por el trabajo que venís realizando con esta fundación, con esta idea de poder colaborar y reunificar a esas familias, que se puedan reunir después de años sin conocer nietos y demás. Es un trabajo fundamental. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí y tratar de divulgar esto. Muy bien, cerramos por aquí la entrevista con Alberto Graetz, escritor del libro Abus, que es la distancia. Y allí tenía las vías de comunicación también para dar cuenta de esta asociación civil sin fines de lucro que se llama Abuelos y Nietos.